Hay tantos equipos asiáticos, que está Tailandia, que ayer venció a China Los volantes, Nicolás Lodeiro, Rodrigo Betancur, Matías Vecino y Naiti Kat Madoff Son los tres que estarán en punta allí, se saluda el capitán Otro dato también para tomar en cuenta, repasamos las alineaciones, te parece Ale Ahí está la alineación de Uruguay, arranca así el compromiso Por supuesto, se complementan bastante bien, y colabora muchísimo Cuidado que ahí está Uruguay, que está en el área, está en el área ¡Ah! Cuidado con esta jugada por izquierda, la tejió bien Uruguay, que está, no pudo rematar Shomurodov, que estuvo cerca allí, me parece que le faltó confianza a Shomurodov para pegarle de primera allí Allí era para pegarle de primera Tenía el espacio, ¿no? Sí Podía haberle pegado sin... Puso la pierna, ahí está Lodeiro en el área, atrás el remate ¡Eh! Gol 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 Tempranito en el partido, asedió el área, gran caño de Jiménez el síntono Aprovechó la segunda oportunidad de Uruguay Y atrás, recuperación Descarga por derecha Nández el centro ¡Oh! Arriba la saca el defensor central Recupera Uruguay, Lodeiro ¡El remate! Lo intentaba de media distancia Matías Vecino Desviado Probando La puntería Matías Vecino Bien por Vecino, encontró el espacio para el remate Hay que pegarle de fuera del área también Y es precisamente lo que hizo este señor, el número 5 De Uruguay Casi termina sorprendiendo Girando allí Matías Vecino Laxada Lodeiro El centro de Lodeiro Vecino, Lodeiro Lodeiro, picadita para Vecino De cabeza Cuidado Hay un choque fuerte en el área Choque de cabezas Al fondo Lodeiro Esa pelota se fue por la línea final Sí, era buena la idea Pero finalmente esa última descarga Chimof Cáceres, el centro Ismailov de cabeza Anticipando Pereiro Vitancur Arriba Golazo Gol 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 El error grosso de Uruguay Quitarlo aprovechó Estuani Para irse Y meter esta pincelada por encima De Eduardo Ameta Es un golazo de Estuani 2 a 0 está ganando Uruguay Estuani Estuani El error es 2 a 0 Tashimov Tashimov Akhmedov con el cintro Yomurudov El cintro Muy pasado Pensé que le iba a pegar Yomurudov Sí, también Andes que intentaba hacer el recorte Y termina regalando este tiro de esquina Acá tenemos la repetición Filtra bien ese balón Una de las pocas El día de hoy No están Nández que se escapa Ley de la ventaja Pereiro 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 Abajo El guardameta Akhmedov Akhmedov Ahí está el remate Con poca potencia Para iniciar el ataque Cuando apenas el rival Está retrocediendo Y Pereiro y Estuani Ya te están haciendo el pique Para precisamente recepcionar Pereiro Para la exada Muy largo La pelota se pierde Por la línea final Fuerte la presión De Cáceres Recuperación de Uruguay Puede estar el tercero Circa Circa el remate De Estuani Pide que respiren Khusbatov Cada vez que recupera En esa zona Uruguay Es un dolor de cabeza Para Uzbekistane Y quita el error De Mayaripov Que quiere cederle el balón A su compañero Y termina Robando muy bien Uruguay Que lo decimos La presión que ejerce Uruguay En ese sector del campo Cuidado que recupera Estuani Recuperación de Estuani Ahí está Estuani Solo contra el mundo Sigue Estuani La descarga con Lodeiro Lodeiro está en el área Lodeiro El centro Nández El remate potente El remate potente A las manos de Buzlir A la pelota Picó Sin problemas Para el guardameta Uruguayo Era Shukurov El número 19 Conductor de este equipo Uzbeco Que celebra esta competición En 2017 Esta competición amistosa Siempre ha sido ganada Por equipos sudamericanos El primero fue Chile El servicio Sintro Cortaba allí de cabeza Kashimov Cuidado que lo anticipaban El remate Que termina en las manos Del portero Kutbatov Se durmió ahí Kandemov El número 17 Fue bien aprovechado Por Ismailov Que no pudo meter esa pelota El remate Probando otra vez Shukurov De larga distancia Pero Sin dejar rebote Bien muslera Aquí está tocando Matías Vecino Betancur Pelota de Betancur Buscando a Nández La pelota se va por la línea final Aquí está Saifiyev Se escapa por izquierda Al centro Shukurov Cerca Cerca estuvo Shukurov De descontar Le dije que si Uzbekistán Se lo proponía Podría hacer un poco de daño Y acá Lo está intentando Por izquierda Con Saifiyev Y Shukurov Que ha demostrado Que tiene Algo de oficio En el ataque Si Profundiza bien Por el sector de la izquierda Uzbekistán Termina sacando El centro Es el lateral izquierdo Saifiyev Para ponerle ese balón A John Rudolph Que finalmente Conectaba De buena manera Estuvo muy Vecino En profundidad Era la pelota Para Rodríguez Esperaban Estuani Y también Zarrachi En el área Ahí está Gastón Pereiro Aquí la reiteración Un misil Al horizontal Mandó Pereiro Torreira El pase entre líneas Pereiro Que no podía meter la pelota Vecino Estuani Estuani está adelantado No No Si está adelantado Tardó muchísimo En levantar la bandera El principal La velocidad Naitán Nández A toda velocidad Uruguay Por el tercer gol Nández Apareció el toque De primera Apareció el toque En profundidad Apareció la garra Para buscar esa pelota Y centrarla Al corazón del área Y apareció Estuani Por supuesto Para empujarla Y anotar el 3 a 0 Con el que Uruguay Está poniéndole El cerrojo Rodríguez Buen giro Para quitarse su marcador En el área Rodríguez Rodríguez Que vuelve a girar Y se quita Otro marcador El remate Con las piernas Entra bien este Rodríguez Te digo Y muy buenos Movimientos Para quitarse Dos oportunidades A su marcador Y perfilarse Para el remate Ahí está El primer regate Después Otro giro Cambio de ir Hay uno de estatura Para este señor Que fue formado En Peñarol Arriba Sarachi Se va cerrando Hay falta Me parece Hay falta Sobre el guardameta Fue con Todo Y hay tarjeta amarilla Para González No es para Jiménez La tarjeta amarilla Fue con todo Jiménez Hay que ver la repetición Acá vamos a verla Más claramente Sí Fue con el brazo arriba Termina impactando Entre el cuello Ahí está Entre el cuello Y el rostro No lo puedes tocar De esa manera Al portero Es por eso Que ya hay Navidad Es por eso Chau Y 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 ¡Suscríbete al canal!